Hola familia, ¿qué tal estáis? Buenas tardes desde Barcelona. Para algunos serán buenos días. Bienvenidos a una nueva Ola Violeta. Esta vez, recordad que estuvimos hace una semana, el jueves pasado, disfrutando de la fiesta de WESAC, pero me parecía que era un momento bastante esencial, no importante, esencial para el planeta. Y, pues, aunque solamente hace seis días que estuvimos en pantalla con vosotros, con la fiesta de WESAC, vamos a trabajar hoy con la Madre Tierra. Pero antes, os voy a explicar un poquito las novedades que tenemos en España y Nueva Terra, ya que estamos trabajando en modo virtual. Antes que nada, agradeceros a todos y a todas vuestra respuesta por el aula virtual del mes de abril y del mes de mayo. De verdad, muchas gracias por vuestra respuesta, por acudir a nuestra llamada en cada curso, los tres cursos que han estado en el mes de abril de Arturianos, después el curso que tuvimos también de metamorfosis y después el curso que hemos vivido de los rayos. Gracias por todo en los cursos de mayo y abril y deciros las novedades que hay antes de explicaros el sentido del trabajo de hoy en esta Ola Violeta. Tenemos un viaje virtual a Egipto que va a empezar el 16 de mayo, el sábado 16 de mayo, y que va a acabar el sábado 20 de junio. Todos son sábados, de 6 a 8, son dos horas, y se hacen seis días de viaje virtual. Tenéis la información, va a salir en pantalla, la información del viaje virtual, y es un trabajo, vamos a trabajar cada día, son seis días, con dos templos de Egipto, y a partir de ahí vamos a vivir la experiencia como si estuviéramos en el templo. Ese sería el viaje virtual a Egipto, que repito, serán los días 16 de mayo, empieza, que es sábado, hasta el 20 de junio, que es sábado. Es casi, casi un sábado, o sea, cada semana, durante seis sábados, lo que pasa es que hay un sábado que no podemos porque hacemos otro curso y lo hemos saltado. Entonces, en el tablón tenéis las fechas y los horarios, que son de 6 a 8. Después, tenemos el aula virtual del mes de junio. El aula virtual del mes de junio está dedicado a tres talleres. El taller de Arturianos, que va a ser los días 9, 16, 23 y 30 de junio, de 6 a 8. Trabajaremos las técnicas de armonización y equilibrio. Ya llevamos dos meses trabajando con Arturianos, es el tercer mes. Las clases son el 9, el 16, 23 y el 30 de junio. Después tenemos, esto va a ser los martes del mes de junio. Los miércoles de junio, que serán el día 10, 17, 24 y 1 de julio, trabajaremos con Descubre a tus ángeles. Es un tema angélico que trabajaremos con el Arcángel Miguel, la jerarquía, Metatrón, etc. Y después, esos serán los miércoles del mes de junio, 10, 17, 24 y 1 de julio. Y los jueves del mes de junio vamos a trabajar con los rayos. Vamos a continuar el trabajo que hacemos en mayo. Y trabajaremos con los rayos de atributo, el quinto, el sexto y el séptimo, y los cinco rayos secretos, los días jueves 11, 18, 25 y 2 de julio. Esto es lo que trabajaremos con Aula Virtual. Daros las gracias por vuestra asistencia. Cada vez hay más gente que quiere compartir con nosotros este medio ahora. Y realmente, de verdad, muchas gracias por vuestra respuesta, no solamente a la Aula Virtual, sino en cada taller y en cada cosa que convocamos. Bien, viaje virtual a Egipto, Aula Virtual, a partir del 9 de junio. Y luego tenemos ya, por fin, tenemos la Semana Esenia en España 2020, que ya tenemos fecha. Va a ser del 21 al 27 de agosto. Del 21 al 27 de agosto. Entonces, a partir de ahí, en este momento, todas las personas que estén en España, en la Península Ibérica, pueden apuntarse a la Semana Esenia, que se llama Una Llamada al Amor. Y a partir de ahí, podéis apuntaros, si queréis, a partir de ya, a esta Semana Esenia que se va a hacer en un pueblo de Gerona, como sabéis, en una masía, si realmente lo permite. ¿Qué os iba a decir? Os iba a decir que la gente, las personas, los que nos seguís, que no estáis en España, pues no os apuntéis, no deis una paga y señal, sino mandad un correo electrónico a actividades arroba espainomaterra.com o en el WhatsApp, es el más 34-658-759025 y ahí ponéis que sois de fuera de España y que tenéis la intención de venir a la Semana Esenia de España, pero que hasta que no habrán fronteras no podemos aseguraros que podáis venir. Por lo tanto, la gente que está en la Península ya puede reservar plaza y los que no estáis en la Península, los que estáis fuera, simplemente un correo electrónico diciendo, tengo intención de venir si es posible y así nosotros tenemos constancia de que estáis interesados. ¿De acuerdo? Después, viaje virtual, aula virtual, Semana Esenia. Después también deciros que estamos colaborando, Spaino Matera está colaborando con la Escuela Mandala de México y que realmente estamos muy contentos de estar ahí en las dinámicas de enseñanza de Mandala y estamos compartiendo con padres, directivos, profesores y alumnos las dinámicas y estamos apoyando con nuestro saber, con nuestro pequeño grano de arena a este cambio de la educación en el mundo, una educación distinta. Gracias otra vez Mandala por vuestra confianza. Y nada más deciros que estas son las novedades y que también otra cosa más que os digo es que hay un montón de vídeos, un montón de conferencias que están en YouTube, que están colgadas y que son gratuitas. También la hora violeta y lo que hacemos es gratuito. Entonces, si vosotros queréis, se está colgando un vídeo cada día con el tema de los retos para este confinamiento, con lo cual estamos también aportando nuestro grano de arena a un nivel gratuito. Si queréis que os avisen cuando se saca un vídeo, cuando sale una conferencia gratuitamente, entráis en YouTube, activáis, entráis, os dais de alta en YouTube, en nuestro YouTube Xavier Pedro Gallego y ahí cuando se cuelgue un vídeo os mandan un mensaje para que lo podáis escuchar y los que se cuelgan ahí son todos gratuitos para que podáis también seguirnos en cualquier punto del planeta. ¿Vale? Dicho esto, os doy las gracias a todos, gracias por estar ahí y vamos con el tema de hoy que es la Madre Tierra, Planeta Tierra. Y de alguna manera lo que os quería decir y aprovecho por decirlo ahora que ya el título ya lo dice todo, Madre Tierra, es que estamos en un momento muy especial, muy especial y deberíamos tener en cuenta este momento tan especial y aprovecharlo. Es decir, sería conveniente, fijaros mis palabras, sería conveniente, no estoy diciendo nada de prohibido, sería conveniente que empezáramos a priorizar lo que escuchamos, lo que vemos, lo que sentimos, es decir, enfocarnos siempre en el polo positivo. Tenemos que empezar a enfocarnos y empezar a impregnar en nuestra esencia, en nuestro griego colectivo, en nuestras rejillas, aquello que queremos, qué mundo queremos, qué humanidad queremos, qué lugar queremos para vivir en la Tierra. Es muy importante. Las profecías están para que no se cumplan. No son sentencias, son profecías. Entonces, alejemos un poco de los catastrofismos, de las conspiranoias, de todo aquello que está ensuciando y enturbiando este proceso. Nosotros tenemos la fuerza suficiente para crear el mundo que queremos, para crearlo si nos lo creemos, pero si no nos lo creemos no lo podemos crear, porque la primera ley de la creación, de las ocho leyes universales que es de la creación, es la ley de la atención y es decir, ¿a qué le prestas tu atención? ¿En dónde te enfocas? ¿Qué estás escuchando? Terremotos, volcanes, ¿qué estás? ¿Estamos construyendo la nueva Tierra o estamos sometiendo a la gente al miedo para que esta oportunidad se pierda y hagamos un remiendo y le pongamos un parche para continuar igual? Primero, tenemos que saber que lo que estamos viviendo es una transformación y tenemos que saber lo que queremos y lo que no queremos. Entonces, en tu día a día, en tu tiempo, ¿cuánto tiempo estás dedicando a construir la nueva Tierra y cuánto tiempo estás dedicando a destruir la nueva Tierra? Y ahí el enfoque es muy importante. Tienes que fluir, tienes que saber que nada es estático, todo se mueve, pero se mueve para que haya un cambio. Por lo tanto, si nosotros tenemos una atención bien enfocada, si fluimos con los cambios y tenemos una conciencia de prosperidad abierta que realmente empiece a enfocarnos en lo que queremos y no en lo que tememos, entonces entraremos en las cosas claras. Es decir, la ley de la claridad es qué quiero, cómo lo quiero, dónde, cuándo y por qué. pero realmente si estamos potenciando lo que tememos, lo que estamos dando es de comer a lo de siempre. Entonces, es muy fácil tomar y decir, bueno, claro, es que la Tierra ahora viene en desastres, vienen, vienen, y si vienen, ¿qué? ¿Vamos a esperar que vengan? ¿Vamos a hacer algo? ¿Vamos a enfocarnos en lo que queremos? ¿Vamos a enfocarnos realmente en aquello que queremos y ya está? Esa es la llamada. Entonces, si nosotros realmente tenemos una conciencia de prosperidad que se note en el día a día, en el aquí y ahora, en manifestar, tenemos un planeta, ese planeta es un soporte para cuatro reinos de la Tierra, el mineral, el vegetal, el animal y el ser humano. Y nosotros tenemos el poder de crear nuestra realidad, no la realidad que estamos viviendo ahora, nuestra realidad, la que queremos. Entonces, vamos a enfocarnos y para enfocarnos tenemos que entrar en comunión con Madre Tierra, con el planeta, con los reinos, con los animales, con la Tierra, con toda la Tierra, con todo el planeta, con su luz, con su equilibrio, con su campo áurico, con su ser, con su espíritu, el espíritu de Gaia. Entonces, si nosotros somos capaces de enfocarnos en el planeta y también nos enfocamos en aquello que queremos nosotros, entonces empezamos poco a poco a cambiar. pero el cambiar no es un cambio con sufrimiento, con ego y con remordimiento y con resistencia. El cambio es un cambio fluido en el que poco a poco vamos cambiando. Tampoco hay que hacerlo todo de golpe, poco a poco, lentamente. Entonces, realmente, la pregunta sería ¿qué es lo que tú quieres? ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres que todo siga como siempre? Sigue a través del miedo, sigue a través de la confusión, sigue a través de todo aquello que te crees que están creando por ti. Entonces, desde aquí, tú tienes que darle el tiempo, evidentemente, el tiempo a tu disfrute, el tiempo a estar relajado, el tiempo a estar contigo mismo, pero también el tiempo de crear tu realidad y saber que en este momento ¿qué es lo que sigue valiendo para ti y qué es lo que no? Pero, desde tu yo, desde tu seguridad, no desde el borreguismo en el que nos dicen no, es que va a venir un terremoto y que tal, que cual, ya veremos. Puede ser que sí y puede ser que no. Entonces, entremos en nuestra realidad, en nuestro mundo, en nuestro poder, que para eso llevamos muchos años diciendo que habría un cambio, que habría el cambio a un nivel general, bueno, lo está viendo y ahora ¿qué seguimos? ¿Con las mismas reacciones de hace 15 o 20 años? ¿Con el miedo a lo nuevo? ¿Con el miedo a lo que vendrá? Si no conoces lo que vendrá, ni conoces lo nuevo, ¿cómo vas a tener miedo? Entonces, nos empoderamos, entramos en comunión con la Madre Tierra y a partir de ahí vivemos la experiencia y ya veremos lo que pasa. Pero lo que no puede ser es rendirnos, tirar la toalla y empezar a ponernos debajo de la cama antes de que empiece ese cambio. Por unas perspectivas o por unas profecías o por unas visiones supuestas de alguien que nos quiere atemorizar y nos quiere mostrar la cara oculta del cambio que a lo mejor no es como nos están diciendo. Por lo tanto, en honor y en homenaje a Madre Tierra y en honor a todos los que están yendo un poco más allá de lo que se está viendo y a veces en silencio, vamos a vivir esta experiencia de esta meditación que se llama Planeta Tierra. Gracias por escucharme y espero que cada uno ponga encima de la mesa aquello que es capaz de crear, que es capaz de hacer, que es capaz de vivir y que es capaz de responder porque venimos para eso y para eso estamos aquí. Por eso, cada uno que ponga su grano de arena y todos juntos haremos una hermosa playa. Que tengáis una hermosa semana y ahora os dejo con la meditación. Gracias. Bien. Y ahora os ponéis cómodos, cómodas. Vamos a hacer tres o cuatro respiraciones profundas. Os dejo unos segundos. para que os acomodéis, os pongáis bien comoditos, comoditas. Y vamos a hacer este regalo a la Madre Tierra, al planeta y a todos nosotros que estamos viviendo en él. Por lo tanto, ahora vamos a respirar tres o cuatro veces profundamente y comenzamos. cerramos los ojos, tratamos de relajar nuestro cuerpo lo más cómodos posible. Nos pondremos cómodos sin cruzar en las manos y piernas. Podemos estar tumbados o sentados en posición del loto, pero eso sí, con las palmas abiertas hacia arriba en posición de recibir la energía. Vamos a conectar con nuestro tubo de luz. Recuerda que es un tubo azul cristalino que va descendiendo desde cinco metros por encima de nuestras cabezas y lo haremos descender con cada respiración hasta que veamos que este tubo de luz corta por debajo de nuestros pies como si estuviéramos dentro de un cristal de cuarzo transparente. Respiramos lenta, suave y profundamente ahora. y ahora que ya estamos conectados ahora vamos a hacer unas cuantas inspiraciones profundas y largas para equilibrar nuestro campo mental y emocional mientras respiramos lenta, suave y profundamente. Respiramos lento y profundo y cuando entra el aire en nuestro cuerpo entramos en tranquilidad entramos en paz interior y al exhalar exhalamos nuestros problemas y tensiones con las manos abiertas para recibir toda la energía inhalamos luz tranquilidad paz interior y soltamos exhalamos problemas y tensiones inspiramos de nuevo luz tranquilidad paz interior retenemos un poco el aire y luego soltamos nuestras preocupaciones relajamos nuestra mente para estar lo más tranquilos para enfocarnos lo más positivos lo más abiertos lo más predispuestos posible inspiramos de nuevo tranquilidad paz armonía retenemos el aire y al exhalar soltamos nuestras preocupaciones relajamos nuestra mente inspiramos de nuevo y respiramos paz y armonía retenemos el aire en nuestro interior y al exhalar dejamos irrabia tensiones malestar soledad tristeza nos sentimos en paz y nos sentimos en paz con nosotros mismos y ahora entramos en un espacio como si estuviéramos flotando inspiramos de nuevo esta vez amor y armonía con nuestro entorno estamos inspirando de nuevo amor y armonía con nuestro entorno y mandamos todo ese amor que inspiramos al soltar el aire soltamos ese amor a nuestro entorno más de inmediato sentimos como una luz rosa empieza a envolver nuestro entorno esa luz rosa se expande por toda nuestra ciudad se expande por todos nuestros vecinos se expande ese amor y armonía en forma de luz rosa por toda nuestra vida diaria inspiramos luz amor y armonía retenemos el aire y al exhalar nos sentimos en paz y en armonía con nuestro entorno inspiramos de nuevo ese amor y armonía que entra por nuestra respiración y por nuestras manos y luego soltamos ese amor y armonía con toda la naturaleza con las plantas con los bosques con las selvas del planeta mandamos ese amor y esa armonía esa luz rosa a las plantas a los bosques y a las selvas de este planeta entramos en amor y armonía con los animales con el reino animal con los mares con los ríos retenemos el aire y al exhalar soltamos los miedos e inquietudes que tenemos en relación con nuestro planeta y liberamos de esa energía negativa al reino animal mineral y vegetal inspiramos amor y armonía y soltamos toda esa inquietud todo ese miedo en relación a nuestra madre tierra inspiramos de nuevo amor y armonía con nuestro planeta y con la atmósfera que lo está rodeando retenemos el aire y al expirar dejamos ir todo tipo de preocupación por la atmósfera de nuestro planeta y ahora respiramos normal y pausadamente plenamente relajados y en armonía con nuestro planeta y con todos los seres y plantas que en él habitan y en armonía con nosotros mismos y ahora siente cómo te empoderas visualiza cómo cambia la frecuencia visualiza o imagina cómo desde tu coxis empieza a crecer la base de tu columna empieza a crecer unas fuertes raíces que descienden a través de tus piernas y por la planta de los pies se introducen hacia el centro de la madre tierra ahora siente cómo te empoderas respira visualiza imagina cómo estas raíces cada vez son más fuertes cómo son más poderosas y se introducen cada vez más fuertemente y profundamente hasta que estas raíces te empoderan en el mismo centro de la madre tierra donde ahora quedan fuertemente ancladas son unas raíces fuertes y vigorosas que te mantienen unido con el centro del planeta ahora mientras respiras lenta suave consciente y profundamente siéntelo empodérate y siente cómo todo el planeta se empodera en comunión con madre tierra visualiza visualiza ahora cómo desde la punta de esas raíces que están en el centro de la tierra sube una preciosa luz dorada brillante que asciende desde el mismo centro de la tierra y que a través de la planta de tus pies asciende a través de tus piernas y de tus caderas pasando por el coxis y por toda la columna vertebral ahora siéntelo visualiza cómo esta luz va ascendiendo por tu garganta hasta que llega a tu chakra corona en lo alto de tu cabeza visualiza cómo esta luz empoderante dorada que parte de madre tierra del centro del centro de la tierra del corazón de la madre tierra ahora sale con fuerza como si fuera un gran surtidor de luz ascendiendo hasta el mismo sol central de nuestra galaxia conectándote con el sol central de la galaxia siente como conecta con el sol siente como contacta con el sol esa luz dorada y ahora visualiza cómo esta luz dorada brillante desciende de nuevo desde el sol central de nuestra galaxia vuelve a descender y vuelve a introducirse en tu chakra corona se introduce en tu cabeza llenando de luz dorada brillante toda tu cabeza empieza a iluminar tu chakra corona y empieza poco a poco a envolver tu cabeza tus ojos tus pómulos tu boca tu garganta tu pecho hasta que llega a tu corazón siente como tu corazón se llena de luz respirando lenta suave y profundamente ahora visualiza como en tu corazón ahora están unidos los dos rayos de energía el de la tierra y el del sol central y se está empezando a formar un bellísimo diamante que empieza a girar lentamente en el sentido de las agujas del reloj ese diamante que va girando en el centro de tu pecho va despidiendo bonitos rayos de luz brillante con todos los colores del arco iris visualiza ahora como todos los colores son irradiados por este bellísimo diamante que está incrustado en tu corazón ahora siente esta conexión visualiza como ese diamante ahora va girando cada vez más rápido hasta convertirse en un potente faro de luz brillante que inunda desde tu corazón todas las células de tu cuerpo tus células brillan felices y contentas y te sientes lleno de energía de luz dorada ahora como si fueras una fuente de luz respira profundamente y ahora visualizas como esta luz brillante llena todo tu cuerpo físico desde el centro de tu corazón te ves lleno de luz dorada brillante y poco a poco visualizas como esta luz va saliendo de tu cuerpo físico como si fueran potentes rayos que envuelven todo tu cuerpo llenan tu campo áurico de esta preciosa luz brillante con todos los colores del arco iris visualízate envuelto ahora de esta luz desde dentro de tu corazón llenando tu aura de esta luz brillante con todos los colores del arco iris mientras respiras lenta suave profunda y conscientemente y ahora visualiza como tu cuerpo físico y tu aura brillan con la misma luz brillante con la misma energía y ahora que estáis en esa frecuencia ahora voy a pediros que visualicéis a la tierra al planeta que está justo delante de vosotros es como si usted estuviera delante de vuestros ojos visualiza al planeta tierra entero rodeado por su atmósfera visualizalo ahora con los máximos detalles visualiza sus círculos polares visualiza los continentes los océanos las islas visualizar las nubes observa bien la tierra de la forma más clara que puedas brillante observa ahora el hemisferio norte con todo detalle observa ahora el ecuador y finalmente el hemisferio sur y ahora visualiza que de tus brazos de tus manos de las palmas de las manos y desde vuestro corazón vais a ver vais a ver como emerge un rayo de luz brillante un rayo láser que se proyecta a través de vuestros brazos y sale por las palmas de las manos directamente al centro de la tierra este láser arco iris ilumina directamente el núcleo de la madre tierra el corazón de la madre tierra ahora estés donde estés al norte al sur al este o al oeste visualizamos como esta luz brillante que irradiamos todos juntos al centro mismo de la tierra poco a poco va iluminando el núcleo de la tierra el sol central que está en la tierra visualiza como esta luz brillante va iluminando las capas de dentro de la tierra mirándolas de luz brillante desde las capas interiores hasta el centro del planeta la luz brillante sigue ascendiendo lentamente desde dentro del planeta desde el interior hasta el exterior visualizamos como todo el interior del planeta está ahora lleno de luz brillante irradiando todos los colores del arco iris el planeta está lleno de esta luz brillante en su interior respira lenta suave y profundamente siente todo el amor que todos juntos unidos en consciente y corazón estamos ahora vibrando en este acto de luz arco iris desde nuestros corazones hasta el mismo núcleo de la madre tierra ahora visualizamos como esta luz brillante emerge sale desde el centro de la tierra con enormes rayos de luz brillantes visualiza como esos potentes rayos de luz emergen por los polos son luz arco iris que salen directamente de los polos y salen desde dentro del océano hacia afuera salen por los continentes desde la tierra hacia afuera por las grandes cordilleras del planeta todo está emergiendo desde el fondo del océano y de los lagos y los ríos desde las selvas y los bosques están emitiendo luz arco iris que están recibiendo desde el interior de la madre tierra todo el planeta está lleno de rayos de energía brillante emergiendo directamente desde el corazón del centro de la tierra todo el planeta está ahora brillando con luz brillante que nace directamente de nuestros corazones y del corazón de la madre tierra unidos siéntelo, víbralo visualiza como esta luz de energía ahora brillante limpia la energía de las ciudades la energía de los pueblos y aldeas siente como sale luz arco iris del suelo y todo lo limpia, lo envuelve, lo transforma visualiza como esta energía ahora lentamente está limpiando las energías de las ciudades los pueblos las aldeas visualiza que esta energía iluminada y que ilumina a todos los seres que en ellas habitan está limpiando y equilibrando y transmutando sanando las energías densas de los hombres y ciudades convirtiendo las energías limpias ahora visualiza, imagina, proyecta, crea respirando lenta, suave, consciente y profundamente visualiza ahora como esta luz brillante va inundando y llenando de luz a todos los seres humanos en donde estén al norte, al sur, al este, al oeste en cualquier lugar visualiza ahora a todos los seres humanos brillando con esta poderosa luz brillante transmutando sus emociones y acercándose al Padre Cielo activados por la Madre Tierra visualiza ahora como esta energía brillante limpia las energías de las selvas los bosques y las praderas visualiza como ahora regenera superficies asoladas por incendios y por sequías donde había cenizas ves ahora crecer la hierba y las flores donde había rocas y arena ahora ves verdes praderas vemos como bosques y selvas de la Tierra se llenan de esta luz brillante y se llenan de vida con animales de todas las razas aves, insectos y donde solo había humo y ceniza ahora vuelve a haber vida visualízalo como se crea todo a través de esta luz arcoiris que sale de cada corazón humano y del corazón de la misma Madre Tierra visualiza ahora las nubes en el cielo visualiza como las nubes se van transformando en lluvia vemos caer la lluvia siente como llueve de una forma armónica armonizada equilibrada equidistante siente como llueve y conforme va cayendo la lluvia ves como se forman riachuelos que van corriendo por la superficie del planeta envueltos en luz brillante arcoiris y conforme esta lluvia crea riachuelos y van corriendo esa luz arcoiris a través del agua se va limpiando la superficie sanando y equilibrando y transmutando toda la parte exterior superficial superficie de la Madre Tierra visualizamos como todos los bosques se van llenando de luz brillante ahora al caer las aguas de luz líquida brillante mientras respiras lenta suave, consciente y profundamente visualizamos como todos los torrentes arroyos y ríos están limpios con aguas limpias cristalinas y transparentes brillando con la luz de la energía brillante los hombres y los animales pueden beber de nuevo en los ríos el agua es de nuevo la vida del planeta vívelo visualízalo proyectalo créalo créelo ahora visualiza como esta luz brillante se propaga desde los polos a través de todos los océanos del planeta hacia el ecuador y conforme visualizamos como la luz de la energía brillante va iluminando océanos mares y lagos del planeta la frecuencia cambia los grandes océanos van limpiando la polución en la atmósfera las aguas ahora son limpias y cristalinas y vemos como de nuevo florece la vida en todos los mares en todos hay peces de todos los tamaños y colores las aguas son limpias y cristalinas y brillando con la energía brillante arco iris que todo lo envuelve los océanos y mares del planeta están limpiando transmutando equilibrando y sanando las energías de la madre tierra siente como lo vibras y como vibra el planeta ahora contigo visualiza como ballenas y delfines nadan en todos los océanos saltando y dando grandes volteretas en el agua grandes tambullidas juegan alegres las ballenas y delfines están llenos de luz brillante están llenos de energía brillante arco iris visualiza ahora como una manada de delfines se acerca hasta a ti te rodea te invita a entrar en el agua con ellos accede a entrar fúndete con ellos en el agua un rayo potente de energía brillante arco iris te mantiene unido a ellos y ahora te permites tu energía con ellos compartirla y nadar con ellos ahora sintiendo la sanación a través de los delfines y de la madre tierra en el cuerpo de toda la humanidad siente la vibración ahora y vive la experiencia respirando lenta suave profunda y conscientemente visualiza como los delfines te llevan hacia el centro del mar y te sumergen en el agua te acompañan de nuevo a la superficie te deslizas con ellos a su lado compartiendo sus energías que son de alta frecuencia siéntelas y vívelas ahora visualízate jugando con ellos juega con ellos nadando con ellos saltando con ellos sumergiéndote con ellos emergiendo desde el fondo a la superficie a toda velocidad disfruta de sus juegos te puedes permitir sentirte hoy uno con ellos ahora en silencio hay palabras solo sonidos y amor ahora los delfines te van a hacer un regalo déjate llevar por ellos son seres multidimensionales que quieren agradecerte lo que estás haciendo por el planeta y por todos los seres que habitan en él visualiza cómo te miman cómo te llevan cómo te acarician cómo te hablan con sus sonidos especiales ahora siéntelo te tranquilizan te sanan deja que te transcriban sus energías te las transmitan y su sabiduría multidimensional este es un momento para relajarte y sentir como fluye dentro de ti la energía de los delfines es el momento para recibir tu regalo acéptalo ahora en silencio por estar aquí las que te han самый como la energía de los delfines lo que hace encontrar te darle a la energía de los delfines de mí les dos es la energía de los delfines y la energía de los delfines se encuentra y la tierra Y ahora, después de este regalo que has recibido, los delfines nos llevan hasta una playa paradisíaca. Una playa de finas y suaves arenas, rodeadas de palmeras, aves exóticas y animales maravillosos. Visualizamos como los rayos de luz brillante siguen fluyendo desde el centro de la Tierra, la luz arcoiris, llenando todo lo que podemos contemplar de esta luz brillante. Ahora sentimos como cambia esa frecuencia, acercándonos a esta playa paradisíaca de finas y suaves arenas. Sentimos como la luz arcoiris sigue saliendo del mismo suelo y de los corazones de cada uno de los presentes. Desde el corazón de la Madre Tierra, recibimos la energía en esa playa especial, donde ahora cambia la frecuencia. Visualizamos la luz brillante arcoiris. Visualizamos como la luz brillante sigue subiendo hasta las nubes. Estamos en esa playa y vemos como la luz brillante sube hasta las nubes, llenando toda la atmósfera de luz brillante arcoiris. Y conforme esa luz brillante sigue ascendiendo hacia lo más alto de la atmósfera de este planeta, nosotros sentimos como vamos ascendiendo con la luz. Es como si nos eleváramos con la luz saliendo de esta playa hacia las nubes. Las nubes que se vuelven más brillantes a nuestro paso. Y seguimos ascendiendo, flotando por la misma capa de ozono, contaminando esta capa de ozono de luz arcoiris, de amor, de armonía, iluminándola, contagiándola. Y conforme la luz brillante alcanza la capa de ozono, vemos que ésta va cerrándose cada vez más rápido, hasta que queda en sus niveles normales, siguiendo ascendiendo hasta salir de la atmósfera de la Tierra, con nuestra luz arcoiris flotando en ella. Visualizamos ahora a la Tierra desde arriba, envuelta de energía brillante con todos los colores del arcoiris. Es como si estuviéramos viendo la Tierra desde arriba como cuando vemos la luna. Vemos ahora que esta luz arcoiris empieza a girar cada vez más rápido, en el sentido de las agujas del reloj, de izquierda a derecha. Y conforme esa luz va girando, esta energía arcoiris se va transformando en una hermosa luz dorada brillante, que envuelve a la Tierra, al norte, al sur, al este, al oeste, de luz dorada como si fuera un pequeño sol. Toda la Tierra está envuelta ahora de luz dorada brillante, y esta luz sigue ascendiendo, hasta llenar toda la atmósfera del planeta. Visualizan a Tierra ahora de un precioso color dorado brillante, envuelta por una atmósfera también dorada brillante, como si fuera un hermoso sol, respirando lenta, suave, profunda y conscientemente. Visualizan con la luz del planeta, es cada vez más intensa. El dorado es más fuerte, más intenso, más brillante y más poderoso. Visualizan como desde el centro mismo de la Tierra ahora, emerge una fuente de luz dorada brillante, cada vez con más fuerza y con más brillo, y cada vez más arriba hacia la atmósfera. Cada vez esa Tierra, convertida en Sol, es más potente, más brillante, más fuerte. Y ahora visualizan como esta luz se expande desde el centro mismo de la Tierra, como en una explosión de energía de luz brillante dorada, que sale en enormes círculos concéntricos desde el centro de la Tierra, hasta el mismo Sol central de la galaxia. Visualizan como la onda expansiva desde el corazón de la Madre Tierra, con círculos concéntricos, llega al mismo centro de la galaxia. Visualizan como esa luz viaja a una enorme velocidad, a una gran velocidad, pasando por todos los planetas del Sistema Solar, pasando por nuestro Sol, por todos los planetas, pasando por toda la Vía Láctea, hasta el mismo centro de nuestra galaxia. Ahora, siente esta gran explosión de luz, proveniente de la Madre Tierra, y de las almas que están habitando, en esta Madre Tierra. Y nosotros viajamos con la luz, y vamos saliendo de la Madre Tierra, y vamos saliendo del Sistema Solar, y de repente estamos todos quietos, suspendidos. Vemos pasar por delante de nosotros, todos los planetas, hasta llegar al mismo centro de la galaxia. Estamos suspendidos cerca del Sol central de la galaxia. Vemos como toda la galaxia está bañada por luz dorada brillante, que emerge de nuestro corazón y del corazón del planeta. directamente del corazón del planeta, y del corazón de cada uno de nosotros. Y podemos sentir como cada uno de nosotros ahora, como uno, somos un solo corazón, y una sola conciencia. Podemos sentir ahora, como cada uno de nosotros, es uno con todos los demás seres del planeta, es uno con el planeta, es uno con todos los planetas, es uno con todas las estrellas y con toda la galaxia. Ahora, siente esa unidad, siéntela, vívela, intégrala. Y ahora que somos una unidad con todo, y desde esta posición, y con este sentimiento de unidad con el todo, llevamos la mano derecha sobre nuestro corazón, y la mano izquierda encima de la derecha. Para anclar dentro de nosotros, esta energía, esta energía universal para que ya para siempre permanezca en nosotros, esa impronta activada en este momento, aquí y ahora. Desde este estado de energía pura y neta, podemos permitirnos visitar, amar, perdonar, sanar o pedir perdón, o simplemente conversar con nuestros seres queridos, o con aquellos que sintamos, que tenemos alguna cuestión pendiente ahora. Ahora, en este momento, tenemos la oportunidad de ponernos en contacto con aquellos a quienes queremos, expresar nuestro amor, nuestro perdón, nuestra curación, siempre de acuerdo a la ley y a la real voluntad del ser. Ahora pues, tomaros unos minutos y contactad con aquellos seres con los que sintáis que debéis compartir este momento, en silencio, atraedlos a ese momentum de luz, y desde ahí, conectad con ellos, con una sola conciencia y un solo corazón, en silencio. Yo os avisaré cuando tengáis que volver a la quilla hora, momentum de sanación, ahora. ¡Gracias! 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 Siente todo el amor que os envuelve ahora con aquellas personas que habéis convocado en este momento, en este lugar. Dando gracias al Padre por este encuentro con la Madre Tierra con todos los seres y con los seres que habéis escogido para hacer esta sanación, esta conciliación en un momentum de luz. Dando al Padre las gracias por tan especial momento. vamos regresando del centro de la galaxia a nuestro planeta como si fueras una pompa de jabón rotando por el aire, por el cosmos. primero pasamos por las estrellas lejanas y ahora nos vamos acercando a nuestro sistema solar visualizando nuestro sol y entrando al sistema solar poco a poco, vamos acercándonos a la Tierra, que la hemos visto de color dorado como un sol, acercándonos a la atmósfera terrestre lentamente. vamos visualizando ya la Tierra con sus continentes, el continente europeo, el americano, el africano, vamos viendo los continentes y nuestra pompa de jabón, nuestra pompa arcoiris, va siendo atraída al lugar donde ahora nos encontramos, nuestro lugar de poder. y ahora lentamente vas cayendo poco a poco en el lugar donde comenzaste este encuentro en la luz. Siéntete otra vez enraizado al núcleo de la Madre Tierra y siente como el espíritu de Gaya te da las gracias. Siente ahora en todo tu ser el canto de Gaya. Y tras este canto de Gaya, que sentirás todo el amor, sentirás oleadas de amor, sintiéndote uno con Gaya y con toda la humanidad. Siente ese amor, siente esa luz y siente esa fuerza. Ahora con tus manos en el corazón, da las gracias al Padre por haberte permitido este encuentro y por haberte permitido a ti estar presente aquí y ahora. No importa el lugar, no importa el momento. Y ahora siente como te empoderas con toda la humanidad, aquí y ahora. Y ahora visualiza miles y miles y miles de puntos arco iris que son todos aquellos que están conectados en sola conciencia y un solo corazón para que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la Tierra. Y ahora siente un momento de poder. Ya sentiste la luz y el amor y ahora siente como te empoderas. Eres uno en la luz. Gracias por ser. Gracias por estar. Siente tu poder aquí ahora. Víbralo. Vívelo. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que fluya la luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la Tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorna a la Tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y luz. Y sella la puerta donde sella el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la Tierra. Gracias por estar ahí. Tres respiraciones profundas. Luz, paz y amor. Sed bendecidos y gracias por estar ahí. Bendiciones. Gracias. Dejad que esta música os traiga de nuevo a este aquí y ahora. Dejaremos que termine para acabar este contacto. Muchas gracias a vosotros y a la Madre Tierra. Vamos poco a poco volviendo, dejando este último minuto que queda de la música. Vamos acabando poco a poco. Bueno, a todos, muchas gracias por estar aquí. A todos. Recordad la ley de atención. Enfocaros en aquello que queréis. No le deis poder a lo que temáis o lo que no queréis. Y recordad que Madre Tierra es un ser vivo como nosotros y está haciendo su parte del plan. A todos, muchas gracias. Nos vemos en algún momento del camino. En el viaje virtual, en el aula virtual, en la semana esenia o en cualquier momento en la hora violeta. O si queréis en YouTube, en el canal de YouTube. Tenéis ahí mucha información que podéis compartir. Gracias por estar ahí de nuevo. Un placer. Y nos vemos muy pronto. Chao, muchas gracias y bendiciones. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.